Hola, mi nombre es Jesús Daniel, tengo el número K10 y la pista se me hizo muy buena, se me hizo muy buena, tiene varias curvas buenas, unas rectas buenas y pueden llegar a desarrollar muy buena velocidad dos carros, es categoría junior 2 y trae el sueño de Ivan Stewart y mis expectativas son ir a divertirme y quedar en un buen lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abrázala! ¡Abrázala! ¡Vamos con el segundo lugar!